No, 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 vamos, la sensación esa es clarísima. Yo no sé cuántas veces habrá tirado el rival a la puerta y no se han metido tres goles. Es decir, que cometemos errores graves y hay que pagarlos y ya está. Luego el equipo va, 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 está el último segundo peleando y quiere hacer cosas, pero parece que no tienen que dar un golpecito para meternos en el partido y así es muy difícil. Eso es bastante complicado. Es evidente, es evidente que hemos tenido el rival, ha metido el gol, se ha metido atrás, nos ha esperado, ha intentado jugar a la contra y nosotros hasta el final no hemos estado clarividente, sobre todo en los últimos metros. Al final sí, al final hemos creado ocasiones y creo que alguna de ellas ha sido así bastante, bastante clara. Claro, era de 0-0 porque el rival ya iba ganando 1-0. Es decir, que nosotros, bueno, hoy a los pocos minutos hemos encajado un gol, el equipo se ha venido arriba, pero la primera parte no, 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 no. Es que no me gusta y como no me gusta, pues lo que pasa es que no quiero, no quiero ser muy... A mí no me gusta lo que yo, la actitud que muchas veces veo, pues, digo, que esto es segunda división, que hay que dejarse el alma y parece que nos tienen que dar un golpe fuerte para espabilar y eso en segunda división es imposible. No te recuperas. De ese golpe no te recuperas y lo único que te puede pasar algún día es que te vayas para arriba, como no hemos ido al final y que el rival te gane más claramente. Pues no lo sé, es que valorar eso. Lo único que te puedo decir es que nosotros el partido lo teníamos clarito, lo que teníamos que hacer, apretar al rival arriba, lo teníamos... Y bueno, y defensivamente creo que el equipo ha estado a buen nivel, pero lo que es luego ya ganar los duelos, la segunda jugada, sobre todo en la primera parte, nos ha costado muchísimo y sobre todo hemos ido a remolque porque conceder un gol tan pronto, pues, es una ventaja muy grande.